¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, estamos ya previos a un partido que se viene esta noche acá, Emerson versus José de Ibarra, lo tenemos acá a Hugo Valenzuela, el que estaba pitando anteriormente el partido del ruso contra Suspiros, qué feísimo para pitar, ¿no? Huguito Valenzuela, buenas noches, bienvenido a Epochaboli Fadelec acá en Calacalí, esta noche estamos acá en Calacalí, mis grandes amigos, Huguito Valenzuela, ¿qué puede acotar de este partido que se viene? Salude a sus seguidores, a sus fans, a la gente de Ibarra, de Imbabura, saludos. Bueno, primeramente un gran saludito a usted, a don Diego, a los dons de Fadelec, y de este partido pues es muy duro, como siempre, Emerson es un gran jugador, tiene bastante experiencia, nos ha ganado varias veces, le hemos ganado, pero ahí estamos, toca ahorita dar espectáculo. Han sido los partidos, unos ganan, otros pierden, pero así es el Epochaboli, se toman las revanchas, todo eso. Huguito Valenzuela, los espectadores quieren saber, Huguito, ya estamos con algún equipo ya confumados para Canela, ya tiene a qué empresa va a representar, ¿cuáles son sus compañeros para este campeonato que se viene de Copa Canela? Bueno, en Copa Canela yo estoy con este personaje, con Anderson, con Amiteta, con Culebrilla, Rubén y mi persona, con Celestial. Está con Rubén, con Anderson, un gran equipo. Por acá también ya tenemos, nos comentaban que estaba Carlitos Toro, Darwin Monogil, con Mosco, Robert. Es un campeonato que se viene con ustedes como son grandes jugadores del Epochaboli. También queremos que salude usted a su esposa que está mirándole a través de la página de Culebrilla y Fadelec. ¿Dónde la están mirando? Saludos a su familia. Bueno, mi familia está aquí, mis padres, mis hermanos se quedaron en Ibarro. Un saludo también a mi novia, mi amorcito, que no pudo acompañarme por varios motivos. Y eso, que disfruten el gol y que saludos también para Ibarro, para donde yo soy. Gracias, Huguito Valenzuela, en la entrevista y suerte para el partido. Gracias. Ahí lo teníamos, Huguito Valenzuela. Mientras tanto, vamos a ver si le acercamos a Arley. Arley también. Un gran saludito. Chucky dice, vamos, Emerson, hoy ganamos. ¿Cómo van las parejas? Limpio van a quedar, dice Pimampiro. Saludos presente. Un saludo desde Loja. Buenas noches. ¿A qué hora juega? Saludos desde Quito. Saluditos Chucky dice, Johan Chávez, Tandazo. Amigos, por acá lo tenemos Arley. Arley Recalde, ¿verdad? Por acá lo tenemos. Buenas noches, Arley. ¿Qué nos puede acotar de este partido que se viene esta noche acá en Calacalim? Muy buenas noches con todos. Un saludo por el canal de Fadelec. Está muy duro, muchas apuestas. Estamos calentando para empezar y veamos cómo se da en la cancha del partido para ver quién se desenvuelve mejor y cómo salen las cosas. Eso es. Los espectadores atentos, Arley. Esta noche queremos hacerle la entrega por parte de Fadelec y de acá mi gran amigo, el principal de la página de Coaboli, Fadelec, Félix Becerra, la camiseta con el nombre, el número que usted solicitó. Y ahí está. Les agradezco a Fadelec por el gusto. Muchas gracias y espero que sigan adelante en su canal y les vaya muy bien. Arley, una pregunta que nos hacen los espectadores. Ya tenemos equipo para el campeonato Copa Canela. ¿Cuáles son sus acompañantes, sus compañeros de equipo y a qué empresa van a representar en esta ocasión? A una empresa de Ibarra, se llama Zaitel. Vamos a jugar con Lenin, la chilindrina y mi persona y estamos buscando un colocador más. A Champol que los lleven. A Champol. Gracias, mis grandes amigos, Arley. Suerte para el partido. Gracias, gracias, mi gran amigo. Ahí estamos. Cuidado con la pelota y los niños. Así que ya los tuvieron ahí Arley. Está para Zaitel, la empresa de Ibarra. Acompañado de Lenin, dijo también. ¿Con quién más? Ahí nos estaban comentando Arley. Para el partido que se viene en Copa Canela, el campeonato que se viene en Copa Canela. Y ya están conformados los equipos. Buenas, compa. ¿A qué hora juegan? Saludos desde el Guayas. Ya mismo se abren. Dice saludos para Hugo, Jessy González. Pima, Piro, saludos. Jessy González dice saludos. Ok. Así que mis grandes amigos, estar atentos. Se va a dar inicio al partido que se viene ahí. Vamos también a entrevistarlo. Vamos a ver si me lo traen a Anderson por allá también para ver a qué empresa va a representar. Anderson. Bueno, mis amigos de Fadelec, acá lo tenemos a Anderson Almeida. Anderson Almeida, buenas noches. Gracias por estar aquí en la página de Coavoli Fadelec. ¿Qué nos puede acotar de este partido que se viene enfrentándose a Emerson? Buenas noches, Sante. Estoy con todos. La verdad, un poco nervioso por el partido que vamos a disputar. Es un partido súper fuerte y creo que es una revancha que yo quiero ganarla. Entonces, ya no importa la muela. Pues, si muela, con muela le toca ganarle. Ya está, dice, con la muela del juicio, Anderson. Está hoy día con el dolor. Pero quiere llevarse la revancha que ya lo ha ganado anteriormente Emerson. Ahora quiere revancha a Anderson. Quiere ganárselo. Emerson, una pregunta que quieren los espectadores saber. ¿A qué empresa va a representar en esta Copa Canela? ¿Ya tiene equipo Anderson en la Copa Canela? ¿Cuáles son sus compañeros de equipo? ¿A qué empresa va a representar en este año el campeonato? Es al Celestial de Mami Teta, Rubén, Hugo, Culebrilla y mi persona. Perfecto. Un equipo que podría decir competitivo para este campeonato. Sí, se tratará de pelear por los puestos de arriba. El día de mañana lo tendremos en la cancha del viejo Gargamel. ¿Acompañando a quién? Si es que sigo con la muela, no creo. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Acompaño a Ronnie. A Ronnie con Hugo. Perfecto. Anderson, suerte en el partido y echarle ganas. Y las clases. Y las clases de baile, ¿cuándo dice Moncho? Moncho está dormido. Moncho, ¿cuándo las clases de baile? Anderson, una última pregunta. ¿Por qué lo dicen el chico tímido de Pomazki? Por lo serio. Por lo serio será. Listo, Anderson, suerte en el partido. Ahí teníamos a Anderson y mis grandes amigos. Así que estar atentos para el partido que se viene. Por acá dice saludos para mi primo Emerson de Abraham de Cuenca. Dice, buenas compas, ¿qué horas juegan desde el Guaya? Saludos con Nocoto tieso. Saluditos desde la hacienda Criollo. Saludos desde Río Bamba, mis grandes amigos. Buen partido, suerte para los jugadores. Saludos cordiales, mijín. Don Alex, ahí está. ¿Con qué equipo va Emerson en Copa Canela? Emerson va con fusil y con los mellizos. Ese es el equipo conformado por Emerson allá en campeonato Copa Canela. Carlitos Toro, Darwin, el Mono Gil estarán acompañando a Robert. Y nada más ni menos que al Mosco. Daniel Moreira de Vélez dice, saludos desde el Durán, Guayaquil. Buena transmisión. ¿En qué trío van a jugar Emerson de Copa Canela? Ya lo anuncié mi gran amigo. También para Samuel Caz, el Bici. Saludos de entrevista a José. Dice Ferney Martínez. A ver si me lo traen a José, por favor. Por acá piden que los entrevistemos a José. Dice Andy Barragán. Oye, Chucky, así empezó el Loro Mero de comentarista y se lanzó de alcalde. Postúlate alcalde todos los del boli. Votamos por ti, dice. Gracias, mi gran amigo. Gracias, gracias por esos ánimos, esas palabras. Gracias, mi gran amigo. Saludos desde Yarukí, fan número uno. Jonathan de Alexandro. Saludos, saludos, mis grandes amigos. Así que vamos a ver si lo tenemos a José. A José acá en la entrevista. Gracias. Lo que el pueblo pide, el pueblo lo da. Está Fadelega acá. José, bienvenido. Buenas noches acá. Esta noche ahora en Calacalí, en el Coliseo. Un partidazo que se viene, José. ¿Qué nos puede acotar de este partido? ¿Cómo están? Buenas noches, Chucky. Buenas noches con todos los que están viendo. La verdad es un partido bastante duro. Esperemos que el resultado sea el que esperamos. Esperemos que los muchachos y yo estemos de juego y que todo nos salga bien. Como todos queremos siempre ganar, José. Claro. Nadie viene con la mentalidad de perder. Siempre tiene que ser positivo, intentar venir a ganar, donde sea, contra quien sea. Y esperemos que hoy día nos salgan bien las cosas y podamos ganar. En la página de Fadelega, enlazados totalmente la gente desde Ibarra, Imbabura, Cotacacho, Tabalo, Chaltura, la tierra del Cuy, como usted lo dice. Envíe los saludos para toda la gente, los seguidores suyos que apoyan bastante a su técnica, a su jugada, a su destreza en lo que es el ecuaboli. Yo quiero mandar un saludo para toda la gente que me apoya. Para la gente de Chaltura, para la gente de Atuntaki, los de Ibarra, que siempre me han apoyado. Y que esperamos que poder seguir demostrando y haciéndoles quedar en alto el nombre de lo que es mi provincia. José, ¿ya estamos en Copacanela o no estamos? Y si estamos en qué equipo, cuáles son sus compañeros de equipo, a qué empresa representará José en este año en Copacanela. Sí, gracias a Dios, logramos cumplir un sueño, una meta que nos planteamos desde el inicio, llegar a jugar una Copacanela. Voy a jugar por Agronfaxi, con Paleta y Carlitos Llanes, Moquillo, Mateo y Kevin. Es el equipo con el que vamos a jugar en Canela. De lo que me menciona José, es un equipo joven, un equipo de revelación, podríamos decir en esta ocasión. Sí, la verdad, como me puso por decir el Inge, quiere gente nueva, gente joven, quiere dar la oportunidad y esperemos que nos vaya bien. Uno como siempre va a intentar dejarlo todo en la cancha, a sacrificarse, a entrenar para lograr dar todo lo que espera la gente de nosotros. La experiencia, agarrarle ahí de Paleta, que es un jugador que ya ha participado en Copacanela en algunos años atrás. Sí, la verdad creo que eso es bastante ventaja, tener una persona que sea experimentada en lo que es Canela, porque puede guiarte, sabe cómo funciona más que todo y eso puede ayudar bastante durante el transcurso de un partido. Listo, José, muchas gracias por la pequeña entrevista. Aquí están los seguidores de José de Ibarra. Gracias y suerte en el partido, José. Muy amable, gracias. Ahí lo teníamos a José ya en qué equipo estará representando, a qué empresa estará representando, cuáles serán sus acompañantes. Para todos los que querían saber de José de Ibarra, que ya tiene equipo, ya está ya conformado para el campeonato de Canela. Paleta estará acompañándole a José, un jugador con experiencia, alta experiencia, y jóvenes muchachos, como es con Kevin también. Kevin que también es un gran exponente del ecuabólico y que se está igual revelación de este año. Desearle suertes a todos los jugadores que estarán enfrentándose en Canela. Ahí estaba también Filete. Saludos, saludos, mis grandes amigos. Pilas, José, que hoy ganamos. Dice Emerson, no va a jugar Copacanela, ya está confirmado eso. No, 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 es que no va a jugar. Emerson va a jugar Copacanela, mi gran amigo. Emerson está con fusil y con los mellizos, ya confirmado. Emerson hace dos semanas nos confirmó que ya estaba ya para Copacanela. Hace dos semanas nos confirmó en la cancha del viejo Gargamel cuando jugó en contra de Piolín. Ya nos confirmó a ella. Confirmado, por lo tanto, estamos tomando el nombre, la palabra de Emerson Yola que estará en Copacanela. Así que vamos a ver, dice, los patrocinadores no pagaron la inscripción, dice. ¿Será? Vamos, José, le va a dar chupapi, dice. Entrevíselo a Emerson, dice, por acá. Emerson, que lo entreviste a Emerson, dice. Emerson durmió con Paguay y le dijo, dice. Y le dijo que va a estar en Copacanela. Por eso tenemos nosotros ya, como es en este caso que dicen, nosotros ya tenemos contactos, ya tenemos de fuentes confiables, de fuentes cercanas a Emerson. Emerson, por ejemplo, Paguay que ha dormido juntos, como dice ahí Antonio Armijos, ya dijo que Emerson va a jugar en Copacanela. Vamos a ver si lo traemos a Emerson para entrevistarle y que él mismo nos diga que va a estar ya en Copacanela. Vamos a ver si lo traemos a Emerson. Todavía está, allá está en el fondo está Emerson. Vamos a ver si lo traemos. El cuerpo técnico de Fadelén, démelo trayendo a Emerson. Allá está el fondo. Bueno, está en otro canal, en otro canal, amigo, está ya en una entrevista. Ya lo vamos a traer. Saludos para el mejor ecuaboli, Emerson, desde Milagro. Saludos, dice, ¿dónde va? ¿Dónde va a ser esta vez Copacanela, amigo? ¿Dónde va a ser Copacanela en esta vez? Ya lo vamos a decir. Saludos desde Manta para mi linda tierra de San Pablo, dice. Todavía no está confirmado dónde va a ser el Buenas Noches, Carlos Toro y Monogil. ¿A qué equipo estará representando y con qué? Ponedor, con Mosco y con Robert de Machala estarán Carlos Toro y Darwin en el Monogil. Ayer el ingeniero Cartagena confirmó eso de un programa, dice. Vamos a sacarnos esa duda, mi gran amigo, que Cartagena ha confirmado que Emerson no va a jugar, dice Copacanela. Vamos a ver, le vamos a confirmar ya, mi gran amigo. Lo vamos a confirmar en este momento. Que no le han pagado los patrocinadores, no le han pagado la inscripción, dice. Vamos a ver, vamos a ver si lo contratamos Fadelé, entonces para conformar un equipo, para que vaya Emerson, el Chucky y Champoll y Moncho. Y ya el equipo completo ya, ¿para qué más? Solo el chequeo hace falta. Yo vuelo como los dioses. El Moncho sirve bien. Emerson solamente se encarga de chequear. La imagen está muy pincelada, dice. Arrégleme los pinceles de la cámara. Está muy pincelada, dice. Bájale un poco a eso. Me parece que está muy cerca, es lo que dicen los espectadores. Que le abramos un poco más de... Porque está muy cerca. La Copa Canela, dice, empieza en agosto. Saludos desde Ibarra. Sería bueno que Cartagena solo anime partidos de exhibición, dice. Por acá. ¿Quién estará representando a su empresa, Fadelé? Fadelé, hoy por hoy, Fadelé se va a reservar este año. No va a participar en el campeonato Copa Canela. Bueno, va a tener que yo mismo ir a traer a Emerson. Ya que nadie va. Está todavía en una entrevista, ya en un canal, amigo. Partido abierto, sí, mi gran amigo. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Dice por acá, dice Rodri, ha escuchado de Arenita del Guayas. Él también va a Canela. Ah, Pilas, jugador saso, dice. Arenita también, ah. ¿Cuándo empieza la Copa Canela? Yo sé que el 18 de junio o de julio es la inauguración o el 15 de Copa Canela. El 15 de julio me parece que es la inauguración. Por eso arranca en agosto, mis grandes amigos. ¿Cuánto cuesta la inscripción en Copa Canela, dice? Todavía no se sabe, mi gran amigo. ¿Saben si tal vez Anderson de Pomazki jugará Copa Canela? Ya lo entrevistamos, mi gran amigo. Sí, va a estar en Copa Canela, Anderson. Bola, bola, dicen los espectadores. Ya estamos a breves minutos de que empiece el primer 15. El primer 15 ya están en la cancha calentando Hugo Valenzuela, Anderson, Almeida. Ahí lo vemos en la cancha. Emerson también saltando dos piernas. Ya preparando el cuerpo, preparándose físicamente. Calentando el cuerpo para poder dar un buen espectáculo acá en Coliseo de Calacalí. Estamos en este gran enfrentamiento. José, José nos visita desde la ciudad de Ibarra, la ciudad blanca. Enfrentándose a Emerson, niula de Machala. José acompañado de Anderson, Anderson Almeida y Hugo Valenzuela. Emerson estará acompañado de Arley Recalde y Carlos Toro. Carlitos Toro estará acá acompañándonos también, como estuvo el día de ayer. Vamos a ver qué espectáculo que quede para este partido. ¿Quién se llevará la victoria? ¿Será José? ¿Será Emerson? Comenten ahí, comenten, comenten. Para ver quién se llevará este partido. ¿Quién creen que se llevará el partido? Ahí lo tenemos a Arley vistiendo la camiseta blanca oficial de Coavoli y Fadelec. Que le hicimos la entrega de la camiseta oficial de Coavoli y Fadelec. Ahí está vistiendo la Arley. Lo tenemos también ahí a Carlos Toro. Otras cámaras ya. Ahí a Carlos Toro listo, listo para este gran partido. Emerson igual, de igual manera. Ahí está Emerson. Emerson Ñola ya a punto, a punto. Analizando, analizando ya el partido, el partido que se va a dar en frente versus José Dibarra. Ahí lo tenemos a Emerson Ñola. Ahí calentando, calentando, poniéndose a punto con Carlos Toro. Y Mono, Carlos Toro ahí. Ahí está Emerson, Emerson ya preparándose, preparándose. Chucky, Chucky está ahí conversando, dándole las indicaciones, Chucky. A Emerson, coloca chiquita, le dice por ahí a Emerson. Chucky, ¿qué sabe de boli, Chucky? Por ahí lo tenemos a Emerson para entrevistarlo un ratito, unos minutos. Ahí a Emerson, ahí le damos a paso a Chucky. ¿Qué tal mis amigos de Fadelec? Buenas noches, acá lo tenemos a Emerson Ñola. Algo comentaban Emerson, buenas noches. Los espectadores quieren saber si Emerson participará Copa Canela este año. Sí, un saludo a toda la afición, a la fanificada que siempre nos apoya. Y sí, bueno, estamos ya prácticamente inscritos. El día de hoy se hizo una inscripción y, bueno, había un pequeño inconveniente con lo que era el retraso del pago de la inscripción, pero ya se solucionó todo, así que el equipo sí está inscrito para Copa Canela. ¿Cuáles son los compañeros que estarán acompañando a Emerson Ñola? ¿Cuáles son los compañeros? ¿A qué empresa estará representando Emerson? Vamos por la empresa Jean Lenin. Vamos prácticamente lo que es jugadores de Machala, Los Mellizos, Fusil y Coco. Listo, Emerson. Entonces, hoy noche un partido enfrente a José. ¿Qué nos puede acotar de este partido? Sí, un partido, bueno, muy duro como siempre lo ha sido. Pero bueno, estamos concentrados y confiados de que vamos a hacer las cosas bien. Invita el día de mañana a la cancha del viejo Gargamel, que estará en Gualo enfrentándose a Ronnie Emerson. Sí, a toda la afición quiteña mañana en Gualo, en las canchas de Gargamel. Un gran partido esperado frente a Ronnie, un gran exponente del ecuabolismo. Así que les hago la cordial invitación para que mañana apoyen a su equipo favorito. Saludos a su familia, a sus aficionados, los que le siguen a Emerson Ñola. Sí, un saludo ya a toda mi familia allá en Machala y a toda la fanaticada a nivel nacional. Éxitos, Emerson, y muchas gracias por la entrevista. Ahí lo tuvimos a Emerson Ñola, mis grandes amigos. Confirmado, confirmado. Lo que el pueblo pide, Fadelec les da. Pedían los espectadores que se le entreviste a Emerson Ñola, que por sí confirmen lo que es, si está participando en Copa Canela. Está confirmado, dice Emerson Ñola. Confirmado por propias palabras de Emerson Ñola. Confirmado, Copa Canela, Emerson Ñola. Estará ahí acompañado de Fusil y de los Mechizos. Ahí da el ingreso Emerson Ñola, Arley y Carlitos Toro. Esta noche acá en el Coliseo de Cala Calim. Un gran partidazo que se viene, mis grandes amigos. Que se viene ahí. Así que todos los amantes del Ecuador, estar atentos a la página de Ecuador y Fadelec. De nuevo campeón en Copa Canela con Fusil y los Mechizos, Manuel Bustos. Ahí está, confirmado. Confirmado, mis grandes amigos. Damos paso a Champol, coméntelo. Un partido bastante expectante esta noche. Ahí ya lo teníamos tras cámaras a Emerson Ñola. Diciendo los detalles de qué equipo va a apoyar, con quién va a ir acompañado. Ya lo tenemos a Emerson Ñola, ya preparado para Copa Canela. Se está entrenando en estos partidos. Ha venido jugando últimamente todos los partidos. El día de mañana también lo tendremos a Emerson Ñola. En un partido allá en la cancha del Gargamel. Del viejo Gargamel, enfrentándose a Ronnie. Este partido también para elevar la experiencia que tiene Emerson. Emerson, un gran jugador que ya multicampeón nacional, Emerson Ñola. Pero aún así se mantiene el juego, se mantiene el nivel cada vez más alto. El partido ganando experiencia y nuevamente lo tenemos en este partido durísimo. Enfrentándose otra vez nuevamente a José. José Dibarra nos está acá acompañando. En un partido acá en la parroquia de Calacalí, en la provincia de Pichincha. Vamos ya a empezar con el primer quince. Bueno, se va a dar inicio mis grandes amigos. Arrancó el partido. Ahí está Banderson en el bate servicio de Arley. Viene Emerson. Dos manos por parte de José. Servicio de Hugo Valenzuela. Bajaba durísimo. José espectacular. No le hacía ver Arley vistiendo la camiseta de Fadelé. Arley con el número tres. Ahí luciéndole la camiseta a Fadelé. Sigue punto uno, uno, uno. Atentos con el marcador mis grandes amigos. Jean Paul ahí, Moncho también. Atentos con el marcador. Uno al cero arriba. José Dibarra. Se viene Anderson al bate. Ahí estaba en la recepción Carlitos Toro. Viene Arley. Estaba ahí Emerson. Con derecha la saca ahí Emerson. Perdón, José. Otra vez descabezada larga. Una bombeada larga por parte de José. Está distorsionada la imagen. Estimado Chucky. Luis Echesi dice está distorsionada la imagen. A ver, ¿me ayudan con la imagen, por favor? Los espectadores, los que están enlazados en la página de Cobol y Fadelé. A ver si me ayudan. Si es que está distorsionada la imagen o está en perfecto estado. A ver si me ayudan, por favor. Yo en el retorno la veo muy bien la imagen. Alba Terlein. Ahí estaba Anderson. Venía José Dibarra. Espectacular. Ahí tiene que estar. Déjelo ahí abajo para que usted esté parado. Atento a las pegadas de José. Porque esto sí viene. Bala y bala, Jean Paul. No puede darse lujo ahí. Ahí nomás la pone. Cada cambio le voy cantando. Ahí está Barley. Viene Emerson. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Emerson? La patentada, la patentada por parte de Emerson. Yola lo dejaba desubicado. Huguito Valenzuela y a José. Apaguen esa cámara, dice. Por allá está algún flash, me parece que está. Atentos saludos desde Loja. Siempre apoyando a este gran deporte. Sí está bien, mi brother. Dice, está mal la imagen. A ver, ¿qué mismo? Acérquense un poco la imagen, dice. Acérquen un poco la imagen. Vamos a ver. Ahí está perfecto. Está el cuadro completo de la pantalla, la cancha. Si la acercamos más se va a perder la cancha, mi gran amigo. José llegaba con derecha. Ahí estaba Anderson. Hugo Valenzuela. Arley con izquierda. Carlitos Toro con raqueta. Emerson. Llegaba Anderson. Anderson se lanzaba en forma espectacular. Anderson ahí. No llegaba el balón. Sí está bien. Gracias por la transmisión. Dice, pongan bien el marcador. El marcador. Pongan la cámara a un lado de la cámara. Como al frente de la tribuna. Ha de ser mejor, dice. No se alcanza toda la cámara. La patentada. Ahí está. Llegaba José. Bola pasada, dice. Omano en red. Vamos a ver el marcador. Si nos ayudan con el marcador. Atentos. Juez. Vamos a ver si el juez. Póngase atento, por favor. Gol con el marcador. Marque. Bien, pero es que el marcador está en la pantalla. Uno al cero. Ahí estaba otra vez Emerson. Llegaba ahí. Atento, Anderson. José. Llegaba Carlitos Toro. Arley. Viene Emersoniola. Otra vez la patentada. Ahora sí, al medio. Al medio. Espectacular. Saludos. Jefferson Zambrano desde Santa Elena. Jean Paul y el Mocho no ayudan en nada. Dice, no ayudan en nada. Mis amigos, está mala imagen. Arreglen, dicen. Saludos, amigos, de parte de Juan Charlie Ocles. Yo le veo bien la imagen, mis grandes amigos. Yo en el retorno la tengo bien. Ahí está. Yo les dije, atentos ahí. Cuidado. No se me ponga ahora sí en los equipos. Déjelo ahí. Usted ahí parado al frente. Ahí parado al frente. Parado al frente nomás. Cuidado que esa bala vino y no se... Casi nos vira las cámaras. Atento, Carlitos Toro. Arley en la recepción. Viene Emerson. Bola pasada. Viene Anderson. Ahí estaba José. Bajaba durísimo. Atento. Ey, déjele que caiga el balón. Déjele que caiga el balón. Ahí vamos a ver. Ahí me confirman la imagen, por favor, mis grandes amigos. Está bien ya. Yo en el retorno la sigo viendo igual. Ahí estaba. Viene Carlitos Toro. Emerson. Ahora sí. Lo sorprendía. Huguito Valenzuela y Anderson. Saludos al chueco Lester. Y allá, Vajilleros Ricky, dice, el interno para el grande de Quevedo. Están a dos. A dos el marcador. Oh, cómo está puesto ahí. Ayúdeme con el marcador. Pegaba durísimo. Estaba Carlitos Toro. Averigüe, por favor. Averigüe el marcador. Estén atentos en el cambio, en el punto, por favor. Tres parece que dijo para Emerson. Ahí estaba. Bajaba al medio. No dijo el juez. Bola pasada decía Arley que no, dijo el juez. Allí está bien Chucky, dice. Ahí está Chucky, dice. 100% Emerson. Saludos mi compa Néstor Yagualdes de Santa Elena. Amigos, siempre miro sus vivos, pero esta vez está mal la imagen. Sigue mal con la imagen Franklin Altamirano Gómez. Saludos al Toño Guagua, dice. Está mal ubicado. Ahí está, dice. Viene José. Ahí está Carlitos Toro. ¿Qué dice? Bola pasada. ¿Qué dice? ¿Juez? ¡Juez! ¡Juez! 4 al 3 está correcto dice las plenas que va a tocar mismo enviarles a la suegra porque les dan a bispar dice Jean Paul y Moncho Pila señores por ahí se loco Prince Royce, llegaba ahí Arley ahí está Buguito Valenzuela en la recepción servicio de Anderson que dice el juez Diego pedía Diego pedía nuevamente vuelta a bola así Chucky por el rato se pone borroso y rato está bien, ahí me parece que por el movimiento, ahí está viene José, al medio no llegaba Arley, por allá está el flash, apaguen esa cámara ya el flash listo dice Ido, saludos amigo Chucky de parte de Kevin, ahí está Kevin Guastay, saludos ahí estaba se viene Anderson Albate con mano derecha ahí estaba Carlitos Toro servicio de Arley viene Emerson llegaba ahí Hugo Valenzuela servicio de Arley viene Emerson otra vez ahí hasta que sangre seguía Anderson viene José soltadita Arley espectacular la lanzada Carlitos Toro viene Emerson llega Hugo Valenzuela Anderson desde atrás José solamente va a tomar impulso ahí estaba Carlitos Toro servicio de Arley viene Emerson al medio también al medio ahí al medio algo pedía José ahí al juez que no valía la de la de Carlitos Toro pero no voy 10 a José dice amigo está mala señal arregle por favor Ángel encalada ahí viene José un centro largo algo le decía Arley a Carlitos Toro 20 a Emerson dice alguien serio en apostar el oro bien representado con Emerson ahí está ahí está hace contraluz dice reflejos eso debe ser la contraluz el reflejo mi gran amigo en el retorno lo tengo de buena forma mi gran amigo es la cámara la cancha porque tiene mucho brillo debe ser pero en el retorno lo tenemos de buena forma la imagen correcta todo está en forma correcta mi gran amigo ahí estaba ahí ahí empezó las balas de José empezó dice un saludo para el chico tímido de Pomazqui Anderson si está bien dice Arielito Llerena Diego Fernando un saludo desde Saraguro buena transmisión vamos Emerson hagan caso a la gente de la imagen está perfecta dicen no haga caso la gente la imagen está perfecta dice la señal también amigo en el color con filtro dice está el color con filtro el color está con filtro dice el color de ellos debe ser el filtro de ellos debe ser que le bajen un poco el brillo de los celulares de la pantalla algo así José nomás juega como golpeando dice la red no se ve dice claro mi gran amigo no se ve la red es blanca la red como las paredes por eso es que no se puede visualizar en buena forma bien bombeada por parte de José con las reflectores dice está súper bien la imagen el perfecto dice está perfecto la señal la imagen está súper bien en la cancha mucho reflejo está bien la transmisión debe ser los celulares chimbos ah amigos están mal ubicados los reflejos del frente contra los pisceles de la cámara así está bien ubicada la imagen saludos para Toño Caguayá en Manaví dice gracias mis grandes amigos ahí estaba se viene al bate Arley Arley Recalde al bate ahí estaba Anderson servicio de Hugo Valenzuela la soltaba en forma espectacular José viene Emerson soltadita patentada de Emerson punto más para el equipo de Emerson punto más para Emerson ahí está Hugo Valenzuela al servicio de Anderson viene José ahí llegaba Carlitos Toro viene al servicio de Arley Emerson José con derecha servicio de Hugo Valenzuela viene José al medio lo colocaba en forma espectacular ahí José dice saludos por favor podrían decir quién va a acompañar a Emerson en la copa canela Carlos Toro Monogil no mi gran amigo los mechizos van acompañándole saludos para mi propiaso hijo precioso hijo dice Santiago Arroyo que lo amo mucho en Cayambe saludos amigos por su excelente transmisión ahí está saludos marcador el marcador lo tiene en pantalla mi gran amigo el marcador lo tiene en pantalla punto siete punto siete 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 pero al fondo tiene oye pero al fondo está siete cuatro mira ahí estaba viene José llegaba Emerson con raqueta Carlos Toro servicio con raqueta Emerson con dedos José con derecha que no dice el juez Choro está de juez principal esta noche consejo para el futuro pedestal deben tener unos cincuenta centímetros de altura que lo hagan aquí ¿No te vas a ir? ¿No te vas a ir? ¿No te vas a ir? ¡Vamos, vamos! A ver mis grandes amigos, ahí estamos, el pedestal le hemos alzado al metro 1.50, ahí está, correcto, gracias al comentario de mi gran amigo, me parece que el pedestal siempre alto tiene que estar Jean Paul, de ganas inventa ponerle a un metro de 50 piso, se viene, viene, ahí estaba nuevamente, llegaba José, Carlitos Toro, espectacular, Lodi Arley, Emerson, bola pasada, viene Anderson, ahí estaba José, con combo la saca ahí, Emerson, Carlitos Toro al servicio, Emerson nuevamente, metía la mano derecha, cambio para el equipo de Emerson, los que están conformes con la transmisión. Vamos a ver, correcto, estamos ahí, cambio para el equipo de Emerson. Ya, ahí está, dice, ahí está mejor, perfecto mis grandes amigos. Ya, alcanza el volumen de la voz, dice, no se escucha, estábamos en silencio mi gran amigo. Estábamos en silencio alzando la torre de la cámara y el consejo de mi gran amigo que alcemos la cámara estaba correcto, estaba correcto ahí. Gracias por el comentario mi gran amigo, pongan bien los puntos, así se pega, dice, ahí estaba servicio de Andrés, perdón, de Huguito, cuidado la cámara, ey, loco Prince Royce, no me desentretenga, por favor. Pongan bien los puntos, dicen, ahí mejoraste bastante, Chucky, Andrés Mena, gracias mi gran amigo. Está Pepa, dice ahí la transmisión, está Pepa, mejoró totalmente, dicen, qué fecha empieza la Copa Canela en agosto. Un saludo para mi pana, Emerson, gracias mis grandes amigos. Trabajamos, trabajamos, como les dije, trabajamos para mejorar, para ustedes mi gran amigo, trabajamos para mejorar. Ahí está Pepa, dice la transmisión, la señal, la imagen, el audio, todo estamos en forma correcta. Está Pepa, dice, con quien juega Carlos Toro y el Mono Gil en Copa Canela, con Robert y el Mosco. Buenas noches, ¿dónde están jugando acá en Calacalí? Buenas noches, saludos desde Atultaki, apoyando a José, toda la familia. Y la dice, saquen el filtro. Ahí está bastante la red, dice, así se ve hasta la red, mejoró bastante, dice mi gran amigo. Se ve hasta la red, dice ahí, gracias mi gran amigo, gracias, gracias. Se viene Carlitos Toro Albate, ahí estaba Anderson en la recepción, servicio de Hugo Valenzuela. Se viene ahí nuevamente Anderson, servicio de Hugo Valenzuela. Ahora viene José, llega a Barley en forma espectacular, con izquierda. Emerson, la pegaba con derecha, la saca Hugo Valenzuela. Perdón, José, viene José otra vez. La bombeaba, espectacular, se va mala bola, José. ¿Qué hiciste, José? Le metiste mucha fuerza, le metiste mucha fuerza, José, tranquilízate. Ahí, eso le dice la gente a José, los que están apoyando a José, los que están apostando. Tranquilízate, dice, bájale la revolución. Ahí estaba Anderson, servicio de Hugo Valenzuela. José venía, llegaba, se confundían entre Arley y Carlitos Toro. Salta, le dice Arley a Emerson. Ahí llegaba Hugo Valenzuela en forma espectacular. Anderson, solamente la va a pasar Carlitos Toro. Arley, viene Emerson, se la pasó a Arley. Atento estaba Hugo Valenzuela, servicio de Anderson. José al medio, llegaba Carlitos Toro. Se lanzaba Arley, no llegaba ahí. Carlitos Toro fallaba en ese balón. Me parece que Arley se golpeó con la extremidad de izquierda. Ahí se golpeaba en la lanzarse de Arley. Cambio, cambio para el equipo de José de Ibarra. Regalarame en Agüita, que ya me quedo sin voz. Ahí estaba Jean Paul, coméntelo. Partido demasiado bueno. Los dos jugadores, los cuatro acompañantes, están que se lanzan de lado y lado. Ahí lo vemos a Hugo lanzándose a Arley, a Anderson. A Carlitos Toro todavía no le vemos en la lanzada. Pero de por sí, bastante, bastante hábil los jugadores para lanzarse en piso. O sea, en concreto se lanzan ellos y aún así logran mantener el juego. O sea, parece que cayeran suavito, caen suave, en lo cual, o sea, han de golpear, pero no ha de ser mucho el impacto. O sea, ya saben, jugadores profesionales que ya saben cómo lanzarse al balón en cancha de cemento. Pero bastante hábil los jugadores. Ahí lo vemos a Arley, me parece que Arley se está tocando el brazo izquierdo. Estaba, creo, en esa lanzada última. Se golpeó un poco ahí. Vamos a ver si no le afecta en el partido. Si no le afecta porque, de igual manera, lo veíamos a Hugo y a Anderson Almeida lanzándose en piso de cemento, Chucky. Partido bastante bueno. Recordarles que mañana tendremos Emerson versus Ronnie en la cancha del viejo Gárgame. Bueno, por acá dice Alex Poyuelo. Sí, Arley va con equipo Zaitel de Ibarra, la catedral del Ecuador y Lenin, Lojano, Michael, La Chili y el loco Mario y Arley. Ahí estaba Emerson, atento, Anderson, servicio de Diego Valenzuela. Viene José, pegaba durísimo, José. Metía la mano derecha Carlitos Toro. Está súper la señal, no te olvides de saludos para Gabriela de Santa Rosa del Oro, dice. Voy 20 a Emerson, amigos. Disculpe, ¿dónde están jugando acá en el Coliseo de Calacalí, mis grandes amigos? ¿Qué pasó, Chucky, ayer con la transmisión de Guayabamba? Sí, lo transmitimos, amigo. La transmitimos, Robert versus Emerson. Se lo llevó Emerson. Anteriormente jugaba César Núñez con Salguero y se lo ganó Salguero. Saludos para Israel Guillín, el mejor de la Suay. Viene José, se la llevaba de forma espectacular José al palo izquierdo de Emerson. Cambio para el equipo de José de Ibarra. Cambio, cambio. Lavador y lubricador auto estilo ubicado en Pifa, 100 metros del puente peatonal de Chapo y Molino vía Alquinche. Tenemos todas las marcas en aceites para el cambio de aceite lavada totalmente gratis. Atención personalizada por su propietario, Wilson Sotom. Compras, compra y venta de vehículos. ¿Quieres un auto de acuerdo a tus posibilidades o quieres vender el tuyo? Comunícate al 0997381810. 0997381810. Auto, parabrisas, quito vidrios de seguridad originales. Auto, parabrisas, quito vidrios de seguridad originales. Vidrios de seguridad originales. Parabrisas, delanteros posteriores con desempañante, ventanas y ventoleras. Vidrios templados para buses y camiones. Ofrecemos cauchos, pegas y puelpas. Instalación garantizada para todo tipo de vehículos. Estamos ubicados en la Nogales y Félix Barreiro. Lote 3, sector San Isidro del Inca. Servicio a domicilio al 0991228980. 09912980. Auto, parabrisas, quito. Viene José, llegaba con mano derecha y Emerson la salva a Carlitos Toro. Solamente le va a pasar Arley. Servicio de Anderson, viene, toma impulso José. Atento estaba Arley con combo. Servicio de Carlitos Toro. Viene Emerson, atento estaba yo. Estoy aquí, dice Mari lo tiene. Anderson, viene José otra vez. Llegaba Carlitos Toro con raqueta. Servicio de Arley. Ahí estaba Emerson con derecha José. Servicio de Hugo Valenzuela desde atrás. Viene José otra vez. Llegaba Arley y se botaba durísimo. Viene Emerson otra vez cruzada. Qué gran chequeada de Emerson. Yola donde le suelta nomás cortita. Ahí le dejaba una esquina de José. José Ruiz no podía llegar ahí. No llegaba, se quedaba estático la paralizadora. Con cruzada incluida. Qué hiciste Emerson, cómo la hiciste. Ahí estaba, le sorprendía a José. Arley lo veía. El avioncito decía Arley en esta ocasión. El avioncito jefe. Cambio para el equipo de José de Ibarra. Viene en esta ocasión Huguito Valenzuela al bate. Ahí estaba Arley en la recepción. Servicio de Carlos Toro. Emerson Yola. Llegaba ahí con raqueta. Anderson. Servicio de Hugo Valenzuela. Pegaba durísimo José. La pegó durísimo José. Pegó tremendo. No va a su caso. Tremendo misil. Por parte de José. Tremendo misil. Punto para el equipo de José. Punto, punto. Punto para José, mis grandes amigos. Ahí estaba nuevamente. Se viene José otra vez. Mano en red le pitaba el juez. O punto. No dice, no había mano en red. Punto más para el equipo de José. Punto más. Punto más para José. Diez al ocho. Diez al ocho el marcador. Ahí estaba Arley. Viene Emerson. Llegaba Hugo Valenzuela con raqueta. Servicio de Anderson. José. Llegaba la derecha de Carlitos Toro. Por poco nos miran la cámara, mis grandes amigos. Miren el reprise. Miren en el bar. Ay, ay, ay. Ese misil que venía directo a las cámaras. Casi nos bautizan en la cámara nueva. Diez al ocho el marcador. Saludos para Israel Guillín. El mejor. Once. Ahí estaba. Once al ocho. Emerson. Llegaba Hugo Valenzuela. Servicio de Anderson. José. Llegaba con raqueta Anderson. Emerson, perdón. Emerson, otra vez. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te la inventaste, Emerson? El descabece que le hace Huguito Valenzuela. Esperaba la soltada Huguito ahí. Cambio para el equipo de Emerson. Ocho al once. Ocho al once. Carlitos Toro al bate. Ahí estaba Hugo Valenzuela. Servicio de Anderson. Tomó impulso José. Y agachó a mirarlo. Llegaba Arley con izquierda. Qué gran lanzada de Carlitos Toro. Se iba contra la pared Carlitos Toro. Y ahí en la raqueta que pasaba Arley la mandaba, perdón, Emerson, la mandaba afuera de la cancha. Carlitos Toro dice, ¿cómo me vas a defraudar así? Ahí estaba Emerson nuevamente. Anderson, qué lanzada espectacular de Anderson. El show que muestra el tímido de Pomazki. Viene Emerson, pegaba durísimo. Pegada durísimo le vio a Emerson. Emerson lo chequeó a Hugo Valenzuela que se iba a la soltada. Ay, 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 decía ahí un combazo por parte de Emerson yola. Con los gemelos, con los mellizos se jugará Emerson yola. Están acompañados de los mellizos en Copa Canela, mis grandes amigos. Pegaba durísimo Carlitos Toro, metía los dedos. Comente Jean Paul cómo mire este partido. José aprovechándose, aprovechándose del buen servicio de Hugo Valenzuela. Remete con todo, conecta bastante bien, lanza misilazos acá hacia las cámaras. Les pega demasiado fuerte, conecta fuerte, bombazos, bombazos. Ahí demasiado fuerte la pegada de José. Pero aún así Emerson logra abrir la cancha con su técnica, con el coloque, con la bajada, con la chequeada. Logra controlar todavía el partido. No deja que José termine el primer 15. De por sí que José está a un punto de ganarse el primer 15. Pero Emerson, Emerson, Emerson yola está, está, está totalmente encendido igual esta noche. Ok, se viene al bate Anderson. Ahí estaba Carlitos Toro, servicio de Erley. Viene ahí, Emerson la cruzaba. No llegaba ahí, no llegaba José con izquierda. Una cruzada por parte de Emerson yola directamente al palo izquierdo del colocador José. Ahí estaba Anderson, servicio de Hugo Valenzuela. Viene José, bola pasada decía. Bola pasada. Por algo la frenaba José, que no era pasada, que sí dijo el juez. Nueve. Nueve al once, nueve al once o diez. Diez al once, diez al once, mis grandes amigos. Ahí estaba Carlitos Toro, Anderson, Huguito Valenzuela. Toma impulso José, pegaba durísimo Carlitos Toro. Qué reacción, qué reacción de Carlitos Toro. Emerson yola le cruza en forma espectacular. ¿Cómo te inventas, Emerson? ¿Qué hiciste? Le deja desubicado totalmente a José de Ibarra. Punto once, el marcador, un partido apretado. Se van a jugar dos más. Dos más se juegan. Sí, correcto. Se juegan dos más. Carlitos Toro al bate. Anderson. Huguito. Viene José. Llegaba Emerson con raqueta. Arley. Viene Emerson. Qué cruzada espectacular de Emerson. Bola pasada le pita el juez. ¿Por qué la topas, Emerson? Déjala caer. Déjala caer. La topaste, la metiste, la mano, te pasaste la red. Eso le pitaba el juez. Ahí estaba Carlitos Toro en la recepción. Arley. Toma impulso, Emerson. Aquí estoy yo, dice Anderson. Marido tiene. Viene José al medio. Ahí. ¿Qué dijo mano en red? Mano en red, decía el juez. Mano en red le pita el juez. El juez es el Choro. Bien puesto el nombre Choro. Le está choreando el partido a José. Decía mano en red. ¿Qué no? Dijo el juez. Que sí, había mano en red. Un saludo para mi hijo Alan Andrade. Comenzó a calentar Emerson. Sí, dice Miki. Miki Armas. Algo le dice el Choro ahí. Le está choreando el partido, el 15. Anderson viene José otra vez. Metí a la mano derecha, Emerson. Metí a la mano derecha. Anderson reclamándole al juez, al Choro. ¿Qué le reclaman al Choro? Si es así. Si hay acogido, dijo que no. ¿Qué le reclamas, Anderson, al Choro? Así te diga. Así haya acogido el Choro. Nunca te va a decir si cogí. Ahí estaba Carlitos Toro. Arley. Viene Emerson. Pegaba durísimo. Bola al centro por parte de Emerson. Chequeo con pegada ahí por parte de Emerson. Yola. El choriento se pega a Chucky. Y dice, le está choreando. Se pega a Chucky. Y dice, confirmen. Voy a José. ¿De cuánto va la apuesta? Emerson es el mejor. José otra vez. José otra vez. Casi le bajan la cabeza ahí. Casi le bajan la cabeza a los espectadores. Por poco le bajan la gorra. Póngale ese video, Jampola, para Tik Tok. Ahí estaba Emerson. Otra vez la descabezada para Hugo Valenzuela. Coméntelo, Jampola. El marcador 11 a 11. La potencia que tiene José para pegarle el balón. Logra desviar el balón Emerson. Emerson logra concretar, pero no domina la manda hacia la afición. La afición sin reacción a esa pegada. Casi le saca la cabeza ahí al espectador. Bastante fuerte el golpe de José. El servicio le ayuda bastante. El servicio de Anderson con el servicio de Hugo. Logran que José esta noche dé todo el potencial que tiene para ganar este partido. Vamos a ver si Emerson también le pega. De por sí Emerson descontrola. Más que todo con la chequeada de choque. Ahí está. Saludos dice para Teyenne Tuoyo en Cuenca. Vamos Emerson dice. Ahí los jugadores de esta noche jugándose. Estos son los partidos que se va a vivir en Copa Canela. Ahí mirando las diferentes empresas. Giledin. ¿Cuál más empresas hay, Jampol? A ver, Moncho, si me ayuda. ¿Cuáles son las empresas? ¿Ginledin es? ¿Ginledin? ¿Ginledin. ¿Quién más es? La otra empresa. Zaitel. Otra empresa que también estará ahí. ¿AgroPax también está ahí? ¿AgroPax también? Las empresas viendo cómo juegan sus jugadores. Varias de las empresas que están aquí. Hay uno de los jugadores aquí, por ejemplo, Carlitos Toro. Arley. Hay diferentes empresas mirándoles a los equipos. Zaitel Dibarra mirando a sus jugadores, a los que han contratado. Por algo los contratamos, dice, porque son los profesionales. Son los mejores a nivel nacional. Por algo están representando a las empresas. Viene Emerson, soltaba. Ahí estaba. Atento, Hugo Valenzuela. Viene José. Un centro largo por parte de José. Ahí estaba, dice. Sí, así es. Mi gran amigo ahí de Zaitel. También las empresas. Por algo los contratamos, dice. Ahí representando a las empresas. Van a ir bien representadas las empresas por los jugadores de Coavoli. Emerson. No llegaba, Huguito Valenzuela. No llegaba. También está el Culebris en Copa Canela, mis grandes amigos. También está la bestia Rubén. También está ahí en Copa Canela. Toca pasar la factura a Canela. Ya tenemos, ya creo que, como esos cobran, creo que a 30 dólares. Cada cuña de 10, de 30 segundos. Nosotros ya llevamos más, ya creo que unos 3 mil dólares siquiera nos debe Canela ya. Solo en cuñas publicitarias. Ahí está Barley. Ahí viene Emerson. Toma impulso a dos pies. Ahí le cambiaba a Hugo Valenzuela. Se lamenta José que no podía topar ese balón. Dice, ¿por qué los mellizos ya no acompañan a Robert? Es dependiendo de las empresas, mi gran amigo. El que más rápido le llama a tal jugador, firma rápido antes que se vaya la finca con todo burras, dicen. Antes que se vaya. Si a mí me llama la empresa Zaytel, yo también estoy gustoso de ir ahí a jugar, acompañarles ahí a los jugadores. Y si no, anteriormente decían los espectadores que Emerson no tenía equipo. No tenía firmado con nadie. Pero mis espectadores, mis seguidores de Fadelec pedían que entreviste a Emerson, que sea el propio Emerson, por propia boca de Emerson. Lo diga, que sí, ya está confirmado. Y lo dijo, lo dijo antes del partido. Ya tengo equipo, ya tengo firmado, ya está ya. Gene Lenin está con Emerson. Gene Lenin representará a Emerson. A Gene Lenin. Se daban la mano a Arley con Carlos Toro. La jugada espectacular. Me entendiste, le decía. Me entendiste la jugada. Sabías. Anda Zaytel, ellos juegan sin público, dice. Ahí estaba nuevamente. José llega a Barley en forma espectacular. Carlitos Toro, Emerson, Ñola. Otra vez cruzaba. Espectacular la cruzada de Emerson. Punto más para Emerson. Punto más. ¿Hasta qué punto jugaremos? Al 15. Se viene al bate Carlitos Toro. La que le hizo famoso. Ahí estaba Hugo Valenzuela. José llega a Barley. Espectacular. Anda a colocarle, dice Arley, a Emerson. Huguito Valenzuela. José. Nuevamente Arley. Qué espectáculo que está dando Arley. Ahora sí, como ya ha firmado Arley, ya tiene el chequecito. Ahora sí está inspirado ya. Ya tiene el chequecito Arley. Ahora sí está inspirando, jugando. Ahí estaba. Emerson, Ñola, se quedaba en la red. Oiga, Jean Paul. Si a mí me da chequecito Padelé, yo también juego de maravilla. Arley ya recibió el chequecito. Vea cómo juega. Qué espectáculo de Arley. Coméntelo. Arley bastante hábil en esta noche. Lo vemos moviéndose en toda la cancha. Cerrándole la cancha a José. José pegando sus misilazos. Pero Arley ahí está parado. Ahí está parado Arley y Carlos Toro. Solamente le dan cabida a que Emerson, Ñola, salte, salte y le pegue al balón. Le pegue, la chequee, la ubique, lo desubique a José. A José le está buscando bastante en la parte de adelante. Me parece que José no está conforme con el servicio. Está quejándose sobre el servicio. Creo, también opino que Hugo Valenzuela está teniendo falencias en su palo derecho. Está teniendo falencias en lo cual Emerson se está aprovechando y está cruzándole, cruzándole, armando hueco al palo derecho de Hugo Valenzuela. Recordarles que el día de mañana tenemos el partido de Emerson, Ñola. Emerson, Ñola, enfrente de Ronnie. Emerson, Ñola, acompañado de los mismos acá. Arley y Carlos Toro. Y mañana estará Ronnie acompañado de Hugo Valenzuela y Anderson. Anderson, mañana en la cancha del Garra Melchuky. ¿A quién acompañará Arley en la Copa Canela? ¿A quién dijo Arley que acompañará en Copa Canela? ¿A Lenni y Alojano? ¡A Lenni y Alojano! Ahí está Arley, en ese equipo. Arley estará acompañando la Chilindrina y Loco Mario. Ahí estaba el minuto técnico. Gracias a mis grandes amigos. Minuto técnico, Malagana. ¿En qué equipo estará también? ¿Está en Copa Canela, Malagana? ¿Malagana está en Copa Canela? No. No, es que está con Malagana, no quiere jugar. Malagana, no, pues si va Copa Canela, Malagana, les pasa la Malagana a todos. Sí, después no han de querer jugar. Saludos, dice, para los mechizos de parte de Antonio Armijos. Y de Steven Terán, dice, ya coordinamos la paga. Ahí están apostando ya en la página de Coavoli Fadelec. Mis grandes amigos, lavadora y lubricadora autoestil ubicado en Pifo a 100 metros del puente petonal de Chaupu y Molino vía Alquinche. Tenemos todas las marcas en aceites por cada cambio de aceite. Lavada totalmente gratis. Desatención personalizada por su propietario, Wilson Soto. Se va a reanudar el partido. Malagana hace gastar de por gusto, dice. Hace gastar de por gusto, Malagana, dice. Ahí está Barley. Bien, Emerson tomaba impulso. Un centro largo con pegada incluida. No llegaba ahí, eh. José, esa es tuya, le decía José Anderson. Cambio. Cambio para el equipo de... Emerson, se viene al bate Carlitos Toro. Huguito Valenzuela, servicio de Anderson. Viene José. Metía la mano izquierda a Arley. La red la devuelve. Atento estaba Carlitos Toro. Solo le va a pasar a Arley. Servicio de Hugo Valenzuela. José lo peinaba, lo descabezaba a Carlitos Toro. Se iba mal a bola. Punto 14, 14, 14. Uno más y liquida el primer 15, Emerson Yola. Ahí estaba Anderson. Viene José otra vez. Ahora sí. Ahora sí lo sorprendió. José, ¿a dónde ibas, Carlitos Toro? No le adivines. Brujo adivino, anda a tu puesto, le decía ahí. José de Ibarra. ¿Cómo así Gargamel no está en la canela? Porque también hace gastarse por gusto como mala gana. Por eso no está Gargamel en canela. Se viene Carlitos Toro al bate. Con derecha. Ahí está Hugo Valenzuela en la recepción. Servicio de Anderson. Dos manos. Toma impulso José. Otra vez con combo. Arley con raqueta. Emerson otra vez. Qué gran pegada de Emerson. Se los llevó el primer 15, Emerson Yola, mis grandes amigos. Se los llevó el primer 15. Se termina el primer 15. Arriba Emerson. Ganó el primer 15. Se van a hidratarse los jugadores. Mientras tanto, nosotros queremos recomendarte a Bedelec. Iluminación para tu hogar y tu vida. Bedelec. Ofrecemos todo tipo de productos para iluminación. Contamos con una alta experiencia en fabricación de postes ornamentales metálicos. Además, instalación y servicios eléctricos. Estamos ubicados en la Machala N5209 y Florida. Contáctanos al 098-6471-670. Al 098-6471-670. Bedelec. Espuelas DWG. Somos fabricantes de espuelas plásticas en varias medidas y modelos para quienes gustan del mundo gallístico. Comedores plásticos para tus criaderos de información y ventas comunicarse. Al siguiente número, al 099-66-03-793. Al 099-66-03-793. Industrias Darwin, Gabin, desarrollo y fabricación de moldes para plásticos, funciones, metales y troqueles en general. Además, fabricamos en serio repuestos componentes y accesorios para la industria plástica, metalmecánica, industrias de afines. Información al 09-60-57-6276. 09-60-57-6276. Industrias Darwin, Gabin. Auto para brisas Quito, vidrios de seguridad originales. Para brisas delanteros posteriores con desempañante, ventanas y ventoleras, vidrios templados, laminados para buses y camiones. Entonces, ofrecemos cauchos, pegas y felpas, instalación garantizada para todo tipo de vehículo. Ubícanos en las Nogales y Félix Barreiro. Este es al norte de Quito. Sector San Isidro del Inca, Nogales y Félix Barreiro. Lote 3. Contacto 099-12-28-980. 099-12-28-980. Auto para brisas Quito, vidrios de seguridad. ¿Quieres comprar un vehículo de acuerdo a tus posibilidades? ¿O quieres vender el tuyo? Comunícate con nosotros al 099-738-18-10. Al 099-738-18-10. Compra y venta de vehículos. Estar atentos, mis amigos. Se va a venir el segundo 15. ¿Con quién va Carlos Toro y Monogil? Con Robert. Y el Mosco. Emerson ya acaba, lo dice. Vamos Emerson con todo. Marcelo Chimpantaxi. Amigos, ¿cómo ganan ustedes por transmitir el ecuaboli? Dice Jorge Gallo. ¿Cómo ganan ustedes por transmitir? ¿Cómo ganan ustedes por transmitir el ecuaboli? ¿Cómo ganan ustedes por transmitir el ecuaboli? Quincena. Arrancó el partido el segundo 15. Mis grandes amigos, metí a Emerson Yola al medio. Cambio para el equipo de Emerson Yola. Se viene al váter ley con mano derecha. ¿Cómo ganan ustedes por transmitir el ecuaboli? Ahí está, dice. ¿Cómo ganan ustedes por transmitir el ecuaboli? No, mi gran amigo Antonio Armijos. Si quiere le firma un contrato, Antonio Armijos. Dice Chucky, de saludando a mi hermano Arley Recalde, por favor, que para mí es un sueño de los mejores, para mí es uno de los mejores acompañantes del país, dice Richard Recalde. Ahí está también saludando a Arley, Richard Recalde. También es otro gran exponente del ecuaboli, el hermano de Arley, Arley Recalde, dice Chucky, y de saludando a mi hermano Arley Recalde, por favor, que para mí es uno de los mejores acompañantes del país. También es uno de los mejores, así es mi gran amigo Richard. Ahí estaba Emerson. Qué gran colocada. ¿Cómo te la inventas, Emerson? ¿Cómo te la inventas eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿A quién lo viste? ¿Quién te enseñó, Emerson Yola, hacer eso? Ahí está Banderson. Con servicio de Hugo Valenzuela, José, llegaba ahí, la descabezaba Arley en forma espectacular. José, cambio para el equipo de José de Ibarra. Buena transmisión, compita, saludos del Gárgame el Viejo. Desde Guad lo dice, el Gárgame el Viejo, vean. Esa foto del Gárgame el Viejo. ¿Sí es del Gárgame el Viejo? ¿Sí es del Gárgame el Viejo? ¿Sí es, no? Ah, es la esposa. Ah, yo pensé que al Viejo Gárgame le ha criado el pelo. Ya está el Mandarina. El Viejo Gárgame, saludos. El día de mañana la invitación estaba hecha. Está hecha por parte de Emerson Yola. Antes del partido invitó, invitó que la acompañen a la cancha del Viejo Gárgame. No lo vio viejo, no lo vio viejo. Ahí estaba invitando a todos los quiteños, dijo. A todos los que quieren verle a Emerson Yola. Que le acompañen a la cancha del Viejo Gárgame el día de mañana. Ahí estaba. Qué cruzada espectacular, Emerson. ¿Cómo te la inventas? ¿Cómo te la inventas de esa cruzada al palo cambiado de Hugo Valenzuela? ¡Qué espectacular show que está brindando Emerson Yola! ¿A dónde va? Espectáculo extraordinario de Emerson. Ahí estaba Hugo Valenzuela. Viene José, pegaba durísimo. Metía la mano derecha. Arley Recalde, pero no podía controlar ese balón. Venía durísimo la pegada de José. Cambio para el equipo de Anderson. ¿Quién ganó el primer 15? Emerson se los llevó. Un saludo desde La Roca para su mujer en Ibarra, dice. Emerson de la... Emerson le da palo, dice. Gracias, Chucky. Saludos, Richard Recalde. Saludos, ya sabe, mi gran amigo Richard. Para eso estamos, para enviar sus saludos. Para enviar sus saludos a su hermano, a su familia, a su pana, a su yunta, a la otra también. A la otra también mándale el saludo. A la 91.3. Esa es la otra. Cuidado, se me confunda, mi gran amigo. Vaya a pensar que le estoy mandando a saludar a la otra. No, mi amigo, a la 91.3, la otra. Chucky confirma. Ya le dije, mi gran amigo, ganó Emerson. Aquí dice, saludos para mi pana. No te quedarás dormido. Bendiciones, mi pana, algún día en esos niveles. Matías Arguellus. Así es. No dicen nada. ¿Quién ganó el primer 15? Ya lo dije, Emerson. Bendiciones, Chucky. Emerson es el mejor. Johan Chávez. Francisco Miguel. ¿Dónde están jugando? Excelente transmisión. Acá, en Calacalí, en el Coliseo. Un saludo de la roca para mi mujer en Ibarra. Dice, oye, ¿quién ganó el 15? Mi hermano confirma. En donde dice, le decía yo a Richard Recalde. ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lanzada de Carlitos Toro! ¡Se fue hasta la entrada, Carlitos Toro! ¡Qué, Carlitos Toro! ¡Cuidado, se me vuelen los cachos, Carlitos Toro! ¡Se me vaya a quedar ahí! Otra vez, viene Emerson. ¡Qué sombrerito! ¡Qué sombrerito que le hace a Hugo Valenzuela! A José, perdón. Panachuki, desaludando a las modelos de Fadelec. Dice, confirme. Patrihuango a Villegas. Ahí estaban las modelos. Saludos para las modelos de Fadelec. Que hoy no han venido. Hoy no han venido acá a mirar este partido espectacular. Emersoniola, con ojo de cirujano, la coloca ahí. Ya lo chequeó a José. Ahí estaba espectacular, Emersoniola. No te puedes perder. Estas coloques chequeadas de Emersoniola el día de mañana. Allá en la cancha del viejo Gargamel en el sector de Gualo. Invitados, mis grandes amigos, cordialmente. Tan solamente la entrada, baratísimo. Al alcance de tu bolsillo. Barato la entrada el día de mañana, Jean Paul. Tan solo a 10 dólares. Individual. No, cuidado, se me asusten, mis grandes amigos. Dos dolaritos o dos cincuenta me parece que es la entrada. A ver el viejo Gargamel, si es que no se ha dormido. Confírmeme a cómo van a estar las entradas allá. En la cancha del sector de Gualo. Entre Emerson versus Ronnie. Confírmeme a cómo las entradas. Más ponedor Emerson, dice, le tiene visto las costuras a José. Les lleva de la mano. Primer 15, dice. Ahí estaba, gracias, bro. Saludos, Chucky. Ahí estaba para el pitufín del Becuaboli. Un saludo a mi esposa linda, Leonor Tutillo. Saludos desde el... Miren lo que dice aquí Jean Paul. Saludos desde el chongo, mis amigos, dice. Desde Gente Bonita nos están mirando ahí en la pantalla principal. Le han enlazado a Facebook. Están ahí en el... En Gente Bonita están mirando el Equaboli. Las fichas se quedaron ahí plantadas. No están haciendo consumo, mis grandes amigos. Viene ahí José. Llega Barley. Anderson. Huguito Valenzuela. José. Bola pasada que no dijo. Ahí se confiaba José con lo que decía. Bola pasada. Dejó de saltar José ahí. Dice Henry Ariel. Chucky le saludando a mi moza, dice. Que está ahí en el coliseo con el cachudo del novio. Ja, 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 ja. Qué saludos, mis grandes amigos. A Richard Recalde también le decía hace rato que esta es la página para saludar a tus amigos, a tus panas, a tus yuntas y a la otra también, a la 91.3. Pero ahí estaba. Qué gran show de Emerson. Un saludo para mi esposita que estamos desde Ibarra apoyando a José para Catito. Dice, vea compita, soy el gárgame, el viejo. Vamos respetando un poquito compita, dice. Pero es que ahora ponga su foto, pues. Yo pensé que le había criado el cabello al viejo. A esa edad también le crié el cabello al viejo. Confirme viejito, a cómo van a estar las entradas del día de mañana. Que la gente está preguntando. Quieren saber a cómo mañana para ir a ver a Emerson. Saludos, mi pana, desde las canchas del Inter de Machala. Roberto Flores, Guadalupe Torres. Un saludo especial para mi hijo Antonio Armijos. Dice, igualmente para usted, que tiene una buena actitud para transmitir, dice. Guadalupe Torres. Un saludo especial para mi hijo Antonio Armijos. Nos está mirando la mamá. Gracias, gracias, señora Guadalupe. Con mucho respeto. Gracias por la actitud. Se lo hace el mejor trabajo para ustedes. Para que compartan, compartan, mis amigos. Señores. Mire, este canal es un canal abierto para todas las edades. Con mucho respeto se les hace las bromas. Entonces, midiéndonos la cultura, midiéndonos la cultura, respetando, sin faltar el respeto a nadie. Por eso yo no decía la palabra que dijo hace rato mi amigo. Por eso decía gente bonita. Es un nombre para no alarmar a los jóvenes, a los jóvenes muchachos que miran la transmisión. Y eso es lo que se trata uno, de sobrellevar bien el partido, la transmisión. Y a todos los que están enlazados en la página de Coabólico Adelec, con mucho respeto se les agradece el apoyo mutuo que tenemos de ustedes. Y nosotros llevándoles las mejores transmisiones, la mejor imagen, la mejor señal. Y cómo no podría faltar este humilde servidor con la mejor narración en lo que se puede hacer, mis grandes amigos. Ahí se va a arrancar el partido, se va a reanudar el partido. Muchas gracias, señora Guadalupe Torres. Ahí estaba Víctor Morocho. Un saludo a mi esposa, Leonor Tutillo. Chuqui, un saludo a mi moza que está ahí con el novio otra vez. Mi pana, saludos atentamente al grande. Un saludo a Mónica y Bayron dice que aprietan por haber apostado. Jorge Narváez, Runa Alpa dice saludos desde el Tena, saludos desde Machala, Roberto Flores. Las modelos del Calambre, ¿dónde están las modelos del Calambre? Jorge Andagama, saludos. Se reanudó el partido, ahí está Barley, Carlitos Toro, Emerson, otra vez la patentada. Ahora sí, no era la patentada, era la colombiana, la venezolana, la afgana, la ucraniana. Te saluda Pajarito de Machala, Roberto Flores. José Pinzón, vamos respetando un poquito. Era mi esposita, compita. Soy el gárgame, el viejo. Y abs cada rato, estoy preguntando que cómo va a estar la entrada. Ahí estaba el viejito gárgame el día de mañana. Preparará unas chuletas, preparará unas empanaditas de verde para la gente. Que va a estar casa llena, casa llena, llena la cancha del viejo gárgame. Preparará las alitas de pollo. ¿Qué más sabe preparar el viejo? Bueno, el viejo no sabe preparar nada, ni café. La esposa es la que prepara. Porque el viejo ni un tabaco puede prender. Ahí estaba. Se viene José, llegaba con izquierda Emerson. Chequeando nuevamente, soltadita. ¡Qué fina la soltada de Emersoniola! Como dicen en el ecuaboli, ¡chao! ¡Chao la soltadita de Emersoniola, espectacular! La gente aplaude. Viene ahí, perdón, José. Cruzaba el palo cambiado de Carlitos Toro. Como siempre Emerson es el mejor, el único que juega ecuaboli completo. José Pinzón dice 2.50. La entrada, compita, dice 2.50. ¿Con derecho a Chuleta o sin derecho a Chuleta? Con derecho al sorteo. Los 2.50. Con derecho al sorteo a la camiseta de Emersoniola. Así que, mis grandes amigos, estar atentos para el día de mañana. Estoy bien despierto, compita, saludos. ¿En qué ciudad juegan la Copa Canela? ¿A quién quito, mi gran amigo? Mi pana se pasan full joda, dice ahí. Amigo Chucky, dará mandando un saludo para la chica de las medias rotas. Pasaba con izquierda ahí Emerson, atento, estaba Hugo Valenzuela. Servicio de Emerson, viene José. Con combo Carlitos Toro, Arley, salta, le dice Arley a Emerson. Ahí estaba Hugo Valenzuela, viene José. Espectacular lo de Carlitos Toro, ¿qué dice? Mano en red, mano en red, le pitaban a José. Emerson, dale derechita nomás, dice un saludo para Jennifer Muñoz en Ibarra. Saludos para mi papi Toño, dice Kawa, un gran espectador y amante del ecuaboli. Soy el gárgame, el viejito, compita, dice las entradas a 2.50, compita, saludos. Saludos desde la cancha de San Marcos. Los les esperamos el 18, el encuentro de Fusil Tenorio versus Rubén la Bestia. Fusil Tenorio versus Rubén la Bestia. En la cancha de San Marcos, allá en San Golquí. En la cancha, en el barrio El Albornoz, es verdad. El barrio El Albornoz, en San Golquí. Ahí en la cancha de San Marcos, donde nos atienden de buena forma. Solo tabaquitos nos dan, nada de comida. Atento, ahí estaba Huguito Valenzuela. Anderson, José, cruzaba a forma espectacular. Carlitos Toro la dejaba. Por mala la dejaba Carlitos Toro. Como dicen en el ecuaboli, mala tuñaña. José no es pareja del boli para Emerson, dice ahí Narváez. Richard Recalde, Chucky, no sé, dice, Chucky, no sé, dice, pero a mí, pero, a mí, pero, Arley Recalde y Carlitos Toro le alzan demasiado bien a Emerson. Buen trío. Sí, mi gran amigo, se comprenden bien Carlitos Toro y Arley. Se comprenden bien. No para qué discutirle nada. Ahí, Richard, no para discutirle nada completamente. Ahí estaba, mire, el apoyo de la esposa, el apoyo de la esposa de Arley. ¿Qué le decía? Coge, cha madre, le decía ahí, la esposa de Arley a Carlitos Toro. ¿Qué es, dice Luis López? ¿Qué es esto? ¿Qué es, chongo? Yo tampoco lo sé. Dice un saludo para Jennifer Muñoz en Ibarra. Qué buen partido, apoyando siempre a mi sobrino Emerson. Saludos desde Cuenca, saludos desde Loja. Vamos, Emerson. Emerson, dale derechita nomás, técnico nomás, dice. El Capitán América con derecho, apoyo, dice ahí, la entrada del viejito, dice. Cruzaba a José, espectacular. Otra vez a Carlitos Toro ahí. Un saludo para Jennifer Muñoz en Ibarra. Saludos desde Chuchu Findi. Atentamente, Elvis Calvache. Bendiciones, gran transmisión. Con todo para ti, Capitán América. Cuando Emerson apuesta, no les gana ni fusil, dice. Chucky, por favor, saludos a mi esposa, Erika Esparza. Richard Recalde, ahí está, vean. Saludos a la esposita también, a Erika Esparza. Y a la otra también saludarale. 91.3, por favor. Ahí, ahí, salúdele. Quiero un comunicante, dice José Pinzón. Quiero un contrincante para mi brazo, dice. Yo el gárgame, el viejo. Pero solo coloque técnico. Pase con la mujer del chapa. Ese nomás es parejita para el viejo. Saludos, Leonela Sosa, mi mujercita, dice. A Leonela Sosa, mi mujercita. Rey David, José Morales. Mi amigo, ¿dónde queda Walo? Acá en la parroquia de Llano Chico. Ahí queda Walo, mi gran amigo. La parroquia de Llano Chico. Qué lanzada espectacular de Hugo Valenzuela. Viene José. Lo desubicaba Carlitos Toro. Una bombeada larga a Carlitos Toro, que no le dejaba sin reacción. El avioncito jefe decía. Y Carlitos Toro. Allí no se pueden lesionar, José. O si no, ya hubiese corrido, dice. Ah, que llegaba Anderson con combo. No podía dominar ese balón. La gran lanzada de Emerson, yola. Emerson, ya déjalo que ya está muerto, dice. Saludos desde Irugincho. ¿Dónde es Irugincho? Ni idea. ¿Dónde es Irugincho, mi amigo? No, Chucky, no diga eso, dice Richard Recalde. No, bromita nomás es Richard Recalde. La otra es 91.3. La que está organizando el campeonato Canela, mi gran amigo. En la Carolina hay bastantes, dice. Matías Arguellus. Andrés, ahí estaba el capitán América, María Abril. Ay, saludos para mi madre, Guadalupe Torres, dice Antonio Armijos. Saludos desde Saruma, Luis Adolfo. Adolfo. Viene José. No llegaba Carlitos Toro. Habla, mi soy. Ya estás para un boli. Soy padre, dice Enrique García. Alan Andrade. Quiero saco. ¿Quién sacó el 15? Dice. Se llevó Emerson. Un saludo. Lindo partido. René Remache. Ahí, mi gran amigo. Viene José. Llegaba Anderson. Perdón, Emerson con derecha. Emerson otra vez. Qué descabezadita. A dónde van, les decía. Los tres jugadores jugaban en línea. José Anderson y Hugo Valenzuela en línea. Lanzaba al manual del ecuabólico. Como dice, lanza tira donde no hay nadie. Ahí le sorprendía a Emerson. Hola. Viene José. Comente, Jean Paul. Coméntelo. Me parece que José no ha venido en su mejor momento. Está que le sale todo a Emerson. Emerson, un jugador experimentado. Está que lo chequea de pies a cabeza. Está que lo analiza, lo chequea, lo logra concretar en la parte de atrás. En la parte de adelante. Hace lo que le da la gana Emerson en este partido. Lo que le da la gana hace Emerson en este partido. Los dibuja, los dibuja los tres jugadores acá de José. El trío de José ya con gran diferencia en puntos. Yo creo que ya imposible, imposible encontrar el, encontrar el, el desempate en el 15 Chucky. Recordarles que mañana tendremos el partido de Emerson versus Ron y Chucky. Se viene al bate, Huguito Valenzuela. Ahí está Barley en la recepción servicio. Carlitos Toro pegaba ahí Emerson. Llegaba Hugo Valenzuela desde atrás. Bola pasada. No, se le complicó en la red. Se le complicó en la red ahí. Cambio para el equipo de Emerson. 9 al 1 el marcador. Podríamos decir que una severenta paliza que le está dando Emerson. Ahí estaba Anderson. Pegaba durísimo también José. Eso es lo que tiene que hacer José. Eso es lo que tiene que hacer José. Aprenderás Huambra. Huambra enfermo dice. Malagana también tiene un partido con Emerson. Estudiando Malagana acá a Emerson. Mirándole las fallas. ¿A dónde tiene que colocar? No sabe ni a dónde. ¿A dónde colocaré? Dice esa tremenda máquina. ¿A dónde le voy a colocar? Dice Emerson. ¿Ya tiene a dónde? Ya sabe dónde. El punto débil. Ya perfecto Malagana. Con Malagana viendo el partido. Hay que entrevistarle a Malagana. ¿Por qué ese sobrenombre en el ecuaboli? ¿Por qué Malagana? ¿De dónde sale el Malagana? ¿Quién se lo inventó? ¿Quién se lo puso? Eso habría que entrevistarlo en el partido que juegue contra Emerson. Ahí estaba Carlitos Toro. Viene Emerson. Tomó impulso. Dos pies. Es la patentada. ¿Qué hiciste Emerson? ¿Qué le estás haciendo? Suave nomás. Dicen los espectadores. Suave nomás. Dice. No. Por acá dicen. Dale que no es tu familia. Viene José. Llegaba Mordía la raya. Por parte de José Malagana. Le puede ganar a Emerson en pie. En pie cabeza. Dice. El juego de Emerson 20%. Hace ocho años atrás. Era la máquina en su mejor tiempo. Con su trío Miguelito Araña Emerson. Ahí estaba nuevamente. Dicen. Cuando eras joven. Rocky. Dicen. Saludos desde la ciudad de Etena. Es el nombre de un billar. Saludos mijín para Pequitas. Saludos. Saludos. José no juega en Coliseo. Dice. El Coliseo solo juega en el de Ibarra. Dicen. José no sabe chequear. Solo pega. Es lo que Emerson es un completo. Dice. Pega y coloque. Así es mis grandes amigos. Gracias por estar enlazados en la página de Coavoli. Fadelec. Ahí estaba Anderson. Servicio. José llegaba Emerson con raqueta. Servicio de Arley. Bola pasada. Sin embargo solamente hacía pinta Emerson Yola. Solo hacía pinta. Solo hacía pinta. Ahí estaba Huguito Valenzuela. Servicio de Anderson. Llegaba ahí. Se la bajaba durísimo José. Se la bajaba durísimo Carlitos Toro. Cambio el marcador. Cambio, cambio, cambio. Cuatro al nueve. Cuatro al nueve. Cuatro al nueve. Ahí está el marcador. Al fondo. Cuatro al nueve. Ahí estaba Carlitos Toro. Viene Emerson otra vez. Llegaba José. Perdón Hugo. Ahí estaba Anderson. Carlitos Toro con raqueta. Arley dos manos. ¿Qué dice? No vale, dice el juez. No vale la de Arley. Me parece que le retuvo mucho el balón. Le engaño, dice Arley ahí. Pero el juez no se deja sorprender. Buenas noches. Disculpe. ¿Cuánto juegan en San Golquita, Enorio? Cuando juega, dice el día, el día dieciocho parece que puso acá. Mi gran amigo, ya vamos a repetirle acá el, el, la cuñita. Vamos a ver por acá, o a ver si mi gran amigo, aquí está, dice. Saludos desde las canchas San Marcos. Les esperamos el dieciocho. El dieciocho juega ahí. El encuentro de Fusil Tenorio versus Robert Rubén la Bestia. Fusil Tenorio versus Rubén la Bestia. El dieciocho. Se juega en la cancha de San Marcos, en el barrio Largurneos, en San Golquín. Ahí está el dato, mi gran amigo. El dieciocho juegan allá. Es diez, Chucky, dice. Saludos para Memo Carcelero. Es diez, Chucky. Patrihuanga Villegas, ahí para mi gran amigo. Allá. Sí, ahí estaba, dice. Qué partidos nomás hay el dieciocho en San Marcos. El de Fusil versus Rubén la Bestia. Bueno, está confirmado ya. Porfa, saludos para mi novia, Yasmín Jaramillo, que está pilas con el celular. Qué le va a dar mi gran amigo, Fusil a Rubén la Bestia. Qué le va a dar. Creo que dos manos, porque más no le puede dar. Más no le puede dar. Coloque técnico será. Bueno, vamos a ver ahí mi gran amigo de la cancha de San Marcos. San Marcos, a ver si me confirma qué es lo que van a jugar. A ver si le da dos manos o le da, coloque. Porfa, saludos para mi novia, Yasmín Jaramillo, que está pilas con el celular. Saludos, mis grandes amigos. Saludos, Enrique García Rey, que conoce a Emerson ese juego. A uno, Rey, cuando yo lo conocí, fue en Santa Ana, Puerto Viejo. Cuando no podían ganarle nunca a Emerson. Ahí están los grandes saludos que no se hacen esperar. Minuto técnico piden los jugadores. Seis al once, seis al once el marcador o seis al diez. Seis al once el marcador. A uno de liquidar, Emersoniola. La gente totalmente enmudecida. Enmudecida la gente totalmente. Parece que algunos apostaron a José de Ibarra. Saludos para Jaime Álvarez. ¿Que me la gozo o no me la gozo? No se la gozo. Ahí estaba Anderson al servicio. José tomó impulso. Llegaba Carlitos Toro con izquierda. Ahí estaba Emerson. Llegaba Anderson. Espectacular lo de Hugo Valenzuela. Pegaba durísimo José. Carlitos Toro. ¡Qué espectáculo de Carlitos Toro! Viene José otra vez. Pegaba durísimo. Hasta que sangre, dice José. Hasta que sangre. Cambio para José de Ibarra. Pegaba durísimo Emersoniola ahí. La topaba con las justas. Anderson. Anderson. Se viene. Ahí estaba Hugo Valenzuela. José otra vez. La pegaba durísimo. Se acabó el partido, mis grandes amigos. Se fue mal a bola Hugo José de Ibarra. Con nosotros será el día de mañana en la cancha del viejo Gargamel. Ya regresé, dice. Saludos para mi hija Emily Armijos que está aprendiendo este lindo deporte. Por favor, un saludo para mi esposa Mercedes Calderón. Richard Recalde, dice. El mejor hermano Arley Recalde, dice. Saludos. Steven Baca. Asomarás. Asomarás, mi hija, dice. Ya deja lo que se... Que ya está muerto Emerson. El mejor del Ecuador. Gracias, mis grandes amigos, por estar enlazados en la página de Cobol y Padelec. Ahora sí, a cobrar, se ha dicho. Con nosotros será hasta el día de mañana. Allá en la cancha del viejo Gargamel. Despídase, Jean Paul. Bueno, gracias por acompañarnos en una nueva transmisión acá en Calacalí, en Calacalí, en la provincia de Pechincha. Mañana estaremos en un partido bastante expectante el día de mañana en la cancha del Gargamel Emerson versus Ronnie. Emerson versus Ronnie el día de mañana allá en el sector de Hualo. Te esperamos.